vamos a dejar un poquito la farándula el caso de joni de hanser y del sujeto ese verdad vamos a dejar es un ratico la esperemos de que esto se maneje bajo justicia que se que ese caso se mantenga y nosotros lo que hablamos siempre del buen nombre que buen número se puede perder por más que usted sea esto porque si no se comete algo verdad fuera de lo legal si es dentro de lo legal no hay problema vamos a hablar del caso que yo caso de britán y britán y méndez brito repitan conmigo britán y méndez brito otro caso más que llega un caso parecido al de esmeralda richies según las informaciones que tengo que tengo a mano lo que han podido suministrar sus familiares quienes el día de hoy exigen justicia y que no quieren que sea otro más de los tantos casos que ocurren que hay muchas farándulas que muchas cosas no no esta gente quieren y el grano si no va a haber una situación muy fea resulta vamos a escuchar gracias a noticias se siguen a sandy cueva vamos a ver el reporte el cuerpo sin vida del adolescente de 15 años britán y méndez brito fue encontrado con golpes en varias partes por lo que sus familiares entienden que fue torturada antes de su muerte si se lanza de un puente obviamente ya no va a tener un desgarre que ya no va a tener signo de violencia tenía un golpe en la cara tenía un golpe de este lado también le dieron golpe en la boca porque le sacaron los dientes tenía la boca partida odios mío los golpes que supuestamente les dieron a la menor también fue violada y arrastrada según informados los médicos que la asistieron en el hospital ney aria solora ya tenía signos de violencia en su parte aquí en el hombro como que la arrastraron tenía sin que le dieron golpe en las piernas como si estuviera amarrada y su ropa la que ya llegó al hospital el pantalón estaba roto estaba lleno de sangre la adolescente que era la mayor de sus hermanos llegó del liceo juan pablo duarte donde estudiaba ubicado en el residencial amalia en santo domingo este como de costumbre y salió dejando todas sus pertenencias en la casa de una tía ella le dijo a la tía vengo ahora y se fue oigan hermana llega como media hora después ella se fue como a las cinco y media a las cinco cinco y pico por ahí cuando mi hermana llega mi hermana empieza a buscar a la niña llama a la niña la niña no aparece buscar la niña por todas partes al recordar los momentos yo le voy a contar a ustedes momentos felices como si vamos a seguir viendo el reporte tú sabes méndez brito con tristeza narran que no tenía ningún tipo de problemas con nadie y era bastante amistosa britán era una niña muy estudiosa incluso yo participé con una olimpiada de matemáticas en el año como 2013 2012 por ahí britán era brillante brillante yo le decía que estudiar ingeniería como yo ella me decía que el papá está hablando hoy en el año 2013 estamos hablando de hace ya 11 años tenía capto es 15 para cumplir 16 eso significa de que la chamanguita con 45 años estaba tan capacitada mano que era sobresaliente en sus matemáticas que es la deficiencia más grande que tenemos nosotros como dominicanos nuestros estudiantes que otro caso la menor fue rescatada y llevada al hospital ney arias el hora donde permaneció recibiendo atenciones médicas después de varias horas perdió la vida los restos de britán y fueron sepultados en la tarde de este domingo en el cementerio cristo salvador en santo domingo este sandy cuevas no gracias sandy hola qué tal amigos se les habla sandy cuevas y el tiempo en que son velados del puente juan bosco bueno ya ustedes vieron ahí miren miren ese eso no fue así dije que que ella diga que se tiró del puente que esto y lo otro nosotros conocemos ese puente porque no somos de por ahí no sabemos qué hay en ese puente y todo y el río y todo nadie que se lance del puente aparece diga con todo lo bien con las piernas con todo todas las señales indican de que esa muchacha aparentemente alguien más que hay que investigar de su círculo migas enamorados compañeros alguien más tuvo intenciones y eso de ella decidir salir no aquí no se está hablando de un suy 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 si si tú ustedes hablo que estoy diciendo no 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 aquí no se está tomando eso porque normalmente los jóvenes cuando hacen eso dan señales tolentino el periodista de estos tiempos lógicamente todo el mundo empezó a etiquetarlo en la publicación que hizo el medio noticias s y n donde colocan el vídeo de los docentes de 15 años britán y méndez brito fue encontrado con varias partes por lo que sus familiares entienden que antes de un tolentino viendo esa noticia debajo comentó porque es lógico de que eso te haga ruido mano está ahí ya que como que muchas informaciones que uno ya con el tiempo no sabe que faltan cosas pues tolentino escribió publicó una foto de y dijo y dijo lo siguiente en su cuenta de su cuenta de instagram dice tolentino britán y méndez 20 de 15 años alegadamente se lanzó al pasado jueves del puente juan bosch hasta ahora solo agregaré lo siguiente esto no me cuadra y yo le voy a decir una cosa vamos para allá vamos ahora mismo para el puente que yo lo conozco muy bien a veces no he pasado yo por ese puente desde el pasado por ese componente más de mil veces y haber recorrido el puente por arriba y por abajo maestro yo ese mira busquen los vídeos hablando del puente se pueden tener el que el juan bosch primero el puente dual de verdad y el puente juan bosch maestro puente juan bosch yo estaba el día de la inauguración que eso fue le pusieron juan bosch porque en esos días pasó lo del presidente expresidente juan bosch que había fallecido excelentísimo juan bosch que fue una persona visionaria usted puede tener su contradicción yo tengo mis contradicciones con un bosch lógicamente pero juan bosch dominicano más inteligente vamos a ir para allá para explicarle alguna cosa que quizá ustedes no conozca lo que no lo que no conocen el puente yo sé que hay dominicano ya un saludo a la gente de lawrence massachusetts verdad allá en los eeuu saludo a la gente toda la gente de lawrence y también la gente de nueva york que son la gente más bacana que hay la gente de nueva york del de lawrence o sea de massachusetts también la gente de de pensilvania y pensilvania dios mil y cuánta gente buena por ahí pensilvania miren ese caso según la información ella salió ella salió de su escuela del liceo hola y de ese liceo ella ella vela fue a la casa de su tía vela pero aquí tenemos aquí el puente para explicarle alguna cosa porque quise mucho que no conocen ese puente bien pero nosotros lo conocemos muy bien así que esa muchacha salió pues directamente a la casa de su tía la tía tabata y mismo blando y le dijo a la tía que iba a salir tú sabes a tía quizá tendría que explicar que a dónde era que iba a salir bueno el punto es qué horas después no aparece la muchacha empiezan a llamarla y nada que responder este es el puente este es el puente desde el puente juan bosch y ese que está ahí el que está en dirección contraria es el puente de juan pablo duarte el puente duarte muy conocido por todo entonces miren ese puente tiene algo que tiene una zona bueno que aquí lo podemos ver desde la imagen satelital verdad y haciendo la geolocalización del lugar hay una zona aquí que es de que que es totalmente plana que no corresponde con el área del río aquí esto es esto esto aquí esto es que es un bosque y ahí en ese espacio se hace mucha bellaquería y todo el mundo lo sabe que lo utiliza mucho tigre que viven a los alrededores de ahí tú sabes de guachupita marisoladora vela molinos todas esas zonas de por ahí también de aquí de de calero utilizan ese espacio de ahí para uno no sabe si esa muchacha pasó por ahí y uno de esos antisociales o algo esa es la primera teoría segundo con quien ella se reunió porque quien se lanza del río por ejemplo quien se lanza del río no va a salir colecciones dije que no 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 porque ese río oigan qué pasa que ese río no es un río típico me explico los ríos tienen una condición casi todos que no son muy hondos que no son muy hondos normalmente la gente que se lanza del río y que pierde tu saber lo más importante lo hacen es porque por 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 la altura por un asunto físico tú te lanza cae en el río te da un golpecito hola te marea perdiste y te da ahí mismo pero nadie va a salir con lesiones más allá tú me entiendes entonces hay que hay que ver dónde fue de dónde fue que se lanza si de esta área porque fue en el juan vos pues fue en el área vamos a decir en la dirección este oeste sea con el que viene de las américas de santo domingo oeste que cruza el distrito entonces fue aquí dónde fue que se lanzó esa es la pregunta más creo que ahora mismo más importante después de saber con quién ella salió si ella le dio información a sus a su tía de con quién salió dice aquí dice aquí ella tenía signos de ver como aquí como aquí en el hombro y golpe en las piernas como si estuviera amarrada y su ropa la que ella llevó al hospital el pantalón estaba roto lleno de esto declaró maya limbrito tía de la fallecida parte de los que supuestamente también fue postrada según informaron a los parientes los médicos que hacer que asistieron en el hospital de área lora la niña fue que dio el número para que llamen a su madre o sea parece que ella llegó con la situación parece que estaba estable verdad porque si tuvo la capacidad de dar el número telefónico a sus familiares porque estaban ciertas facultades mentales de estabilidad dice y la doctora dice aquí la niña fue que dio el número para que llamen a su madre y la doctora que nos asistió nos dijo que la niña tenía aún un desgarre cervical vamos a decirle así de la bababa bají aquello y que teníamos que investigar expresó sobre eso fue lo que le dijo le dijeron la le dijo la doctora a la familia a la tía de méndez brito la joven de 15 años quien hoy en día tenemos que poner de nuevo encender el botoncito porque esto es un caso que no puede quedar así entonces vamos a pedir primero vamos a pedir primero que la tía vela tía la tía nos diga a nosotros vamos a escuchar nos diga a nosotros la tía cómo fue el asunto cómo fue porque uno no sabe quizás sabían que tenía algún noviecito que no es nada o sea un muchacho o sea puede tener su noviecito si uno no sé con quién fue que ya se fue a ver su teléfono celular y lo tiene hay que ver con quién ella habló con la última persona que ella habló atención de crin atención de crin tienen trabajo día mucho atención como fue en el puente ahí no sé no me imagino que ese es el asunto porque hay una división entre santo domingo este libro imagino que lo van a como como ella la familia parece que de santo domingo este dicen que sí porque la noticia especifica que fue en el área en la en la parte este porque hablan en el puente porque el puente adivinen algo el puente como dice aquí noticias de cien el puente juan voz en santo domingo este puente juan bota dividido a la mitad hay una parte que pertenece como el río que hace la división entre el distrito nacional y santo domingo este pues hay una división si fue del lado de santo domingo esto se fue del lado donde yo le mostré no estaba la gramita donde está el bosquecito pero ya saben no sé si ella en ese estado de en el estado que ya estaba ya pudo haber dicho nada es difícil porque los muchachos no les gusta mucho hablar sus cosas ustedes saben cómo es pero nada qué problema tolentino ya usted sabe la familia tiene que estar comunicada ya con usted y ellos le va de ellos le van a dar información a usted para que usted mañana adelante ya saben suscríbanse un abrazo no vemos ahorita bye bye